Renault Sandero y Renault Logan han sido los vehículos más queridos por nuestros clientes. Es de los vehículos que más tenemos en este momento en facturación. Los clientes que lo tienen dicen, quiero otro y lo reemplazan por otro. Renault pensando en satisfacer, digamos, como las peticiones de los clientes, ha desarrollado una serie limitada que se llama serie exclusiva. ¿Qué ventaja tiene esta serie exclusiva? Que está dedicada a detalles especiales. Al cliente que dice, es que quiero esto de este color, quiero el ring de tal manera. Entonces, pensando en todos nuestros clientes, hemos desarrollado en nuestra marca esta serie limitada. Se llama exclusiva. Realmente está fabricada sobre la versión Sandero, sobre la versión Logan, sobre las series full equipo y tiene unos detalles exclusivos para el vehículo, como les acabo de decir, es una serie limitada. Además, va a tener un precio impresionantemente interesante, lo que quiere decir que debemos aprovechar y tomar la decisión de compra ya. Nuestra serie limitada viene equipada con rines de lujo diamantado bitono, viene con cámara de reversa, viene con sensor de reversa, viene con radio media NAP de 7 pulgadas, que tiene como todas las funciones multimedia. En las funciones del radio tenemos también la opción del GPS, tenemos conexión de iPhone, conexión USB. La versión exclusiva cuenta con los cuatro vidrios de un solo toque para subir y bajar y con la función antipinzamiento para evitar accidentes. La serie exclusiva cuenta con cojinería RETEX. Esta cojinería es un 80% cuero sintético y el 20% cuero natural. El 20% cuero natural es donde el cliente apoya el cuerpo para generar mucha más comodidad en el momento de conducir. Adicional a esta serie, es un vehículo que se ha caracterizado por ser muy económico en consumo de gasolina, es un vehículo que se caracteriza por muy buena altura de piso, por buen baúl y además el equipamiento es muy completo. Viene con el timón también en cuero. Nuestra serie exclusiva que aplica para Logan y Sandero tiene un plan financiero especial con Renault Crédito, que es la financiera RCI. Ese plan financiero tiene dos opciones. La primera es, tenemos un plan que se llama Sorpréndete, donde vamos a tener la tasa que tiene el mercado y adicional vamos a tener completamente gratis matrícula, SOAD, los impuestos del vehículo y la póliza todo riesgo al 100%. O tenemos otro plan que se llama Matriz de Tazas, es una tasa especial donde el cliente puede adquirir tasas entre el 0% y el 1% de acuerdo al monto a financiar. Entonces digamos que le damos al cliente la opción de tener muy buenas opciones de financiación y a muy buenos precios, o con regalos o con tasas. Los invito para que visiten nuestra sala Casa Británica Los Molinos. Estamos de lunes a domingo, jornada continua. En semana estamos desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Los sábados estamos también hasta las 9 de la noche. Y los domingos estamos de 11 de la mañana a 8 de la noche. Domingos, festivos, todos los días. Adicional, quiero invitarlos a llamarnos para que agenden la cita en el 238-2030, que es la línea telefónica. Y podemos perfectamente pedir cita para que manejen el carro, para que sientan la sensación de conducir un Renault. Para que sientan la emoción, la comodidad y podamos comparar con respecto a todo lo que hay en el mercado, la seguridad, la tranquilidad y la transparencia que se siente al conducir un Renault. Los esperamos en casa, Casa Británica Los Molinos, 238-2030. ¡Gracias!